yo le bendiga grandemente por acaso hermano gabriel sánchez bolívar de venezuela ministerio cristiano de liberación derribando altares la batalla final hoy quiero hacer una oración conjuntamente con ustedes auto liberando nuestra mente auto liberando los de malos pensamientos que satanás está enviando dardo el enemigo quiere tomar nuestra mente porque nuestra mente es un terreno con nuestra mente es como una incubadora donde se siembran semillas y esas semillas producen un fruto sardana quiere poner huevos del reino de las tinieblas en nuestra mente muchos de los de las madres que toman la decisión de abortar un niño y de rechazarlo todo comenzó con un pensamiento el rechazo y ese aborto comenzó con un pensamiento con un mal pensamiento del reino de las tinieblas muchas personas este andan como divagando andan como de garitao anda como son ámbulo en la vida no hayan que hacer porque su mente fue atada con un lazo con brujería en un frasco en una botella su mente su pensamiento fueron enterrado en un cementerio y hoy en el nombre poderoso de jesús vamos a echar fuera y arrepender todos sus espíritus y todas esas influencias demoníacas que hay contra tu mente si satanás logra colocar un dardo de fuego en tu mente entonces ya él puede lograr todo lo demás la biblia habla cuando la biblia habla del corazón también está hablando de tu mente dice el libro de proverbio 4 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de hermana la vida cuando la biblia habla del corazón también está hablando de tu mente dice fecio capítulo 4 23 igualmente renovado en el espíritu de vuestra mente aquella palabra que dice en el libro de galatas cuando pablo le habla a los galatas los galatas fueron este manipulado mi espíritu de distorsión que vino sobre ellos y fueron atacados fue en la mente satanás le atacó la mente y le distorsionó el camino correcto empezaron en el espíritu y terminaron en la carne y todo comenzó con un pensamiento negativo amado padre jesús estamos aquí delante de ti delante de tu presencia señor conjuntamente en coinonía con aquellos hermanos que físicamente no lo ven a luz de alabanza no estamos juntos pero estamos en el espíritu la luz de alabanza todo aquello que ven este vídeo que están escuchando este audio a luz de alabanza yo te pido que tú perdones sus pecados a luz de alabanza que tú perdones todos sus errores en luz de alabanza en el nombre poderoso de jesús dice mateo 18 18 que todo lo que hacemos aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos de alabanza por la autoridad a luz de alabanza que tú le daba a la iglesia sobre todos los espíritus inmundos a luz de alabanza y de hoy al serpiente y escorpiones aleluya alabanza ahora en el nombre poderoso de jesús un gente la mano hay con aceite y monta la mano hay con aceite en la frente en la cabeza como tú lo sienta ahí en el nombre poderoso de jesús repite conmigo todo espíritu inmundo a luz de alabanza que esté influenciando y manipulando mi mente en el nombre poderoso de jesús retrocede ahora por el poder de la palabra retrocede ahora por el poder de la palabra todos dardos satánicos de distorsión mental fuera en el nombre poderoso de jesús fuera todos dardos satánicos de distorsión mental fuera de distorsión mental fuera 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 se va en el nombre poderoso de jesús espíritu de confusión espíritu de distracción falta de concentración a la palabra y a la oración se ve este espíritu inmundo de distracción se va toda fortaleza satánica que quiera poner el diablo en mi mente ahora todo espíritu inmundo que esté bloqueando a luz de alabanza mi mente de una manera negativa se va afuera en el nombre poderoso de jesús y declaró mi mente mis pensamientos libres en el nombre poderoso de jesús todo espíritu negativo de flojera desánimo doble ánimo pereza espíritu de olvido inferioridad derrota fracaso ruina bancarrota retardo espíritu sin mundo de preocupación ansiedad frustración estrés mental cansancio mental migraña dolor de cabeza tormento suicidio y depresión fuera en el nombre poderoso de jesús diablo sal de mi mente suelta mi mente ahora mi consciente mi subconsciente se va ahora son atados los demonios ahora en el nombre poderoso de jesús de hecho fuera de mi mente espíritu de suicidio espíritu de depresión te va ahora espíritu de ansiedad fuera en el nombre poderoso de jesús se van ahora en el nombre poderoso de jesús y me declaro libre de todo espíritu inmundo a luz de alabanza de depresión y ansiedad por el poder de la palabra todo espíritu de tormento en el nombre poderoso de jesús se va espíritu de turbación fuera en el nombre poderoso de jesús toda influencia satánica cae por tierra ahora en el nombre poderoso de jesús espíritu de alunis alucinación ilusión fantasía amnesia cansancio y agotamiento mental fuera fuera de mi mente en el nombre poderoso de jesús todo espíritu inmundo que ha creado en mi vida soledad ausentismo social y familiar fuera se va toda pesadilla nocturna en el nombre poderoso de jesús todo espíritu de pánico y de miedo temor cobardía inseguridad paranoia nocturna fuera en el nombre poderoso de jesús aquellas personas que no pueden dormir solas aquellas personas que le tienen miedo a la oscuridad que cuando no hay nadie que lo acompañe vienen y ponen una mascota un perro un gato para poder dormir tienen que dormir con una mascota al lado eso demoníaco eso es satánico ese espíritu inmundo de temor y alabanza y de pesadilla nocturna y pánico y de miedo a la oscuridad y a la soledad fuera en el nombre poderoso de jesús sal de mi vida ahora fuera de mi mente en el nombre poderoso de jesús todo pensamiento satánico en el nombre poderoso de jesús toda influencia demoníaca espíritu de locura espíritu de esquizofrenia espíritu desequilibrio mental y emocional y popularidad fuera en el nombre poderoso de jesús toda laguna mental se va en el nombre poderoso de jesús espíritu de pilesia suelta a los niños ahora suelta a los jóvenes ahora te va ahora en el nombre poderoso de jesús espíritu inmundo de pilesia te va por el poder de la palabra en el nombre poderoso de jesús declaró renovación de mi mente declaró a la luz de alabanza que mi mente y mi pensamiento a luz de alabanza serán pensamiento de dios a luz de alabanza pensamiento del reino a luz de alabanza mi mente hoy a luz de alabanza es renovada en el espíritu santo y fuego en el nombre poderoso de jesucristo gracias señor porque el hijo de dios libertad a la luz de alabanza será verdaderamente libre en el nombre poderoso de jesús gracias señor por haber libertado mi mente del cautiverio y de la esclavitud aleluya alabanza satánica en el nombre poderoso de jesús gracias amado jesús o precioso santo 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 gracias señor por estos ángeles a luz de alabanza que están atando a los demonios que salieron de mi mente no regresan más en el nombre poderoso de jesús son metidos en cárceles espirituales a prisión de oscuridad son arrestados son metidos presos ahora a luz de alabanza por el ángel de jehová en el nombre poderoso de jesús señor envía tu espada ahora a la luz de alabanza en el nombre poderoso de jesús penetre llevaráte destruya todo trabajo a la luz de alabanza que hayan hecho a la luz de alabanza para atar y cauterizar mi mente en el mundo espiritual en el nombre poderoso de jesús me desato de todo nudo desato mi mente mis pensamientos de todo nudo de todo amarre a luz de alabanza en un frasco en una botella en una funda en una bolsa negra a luz de alabanza ahora soy libre en el nombre poderoso de jesús mi mente ahora es libre por el poder de la palabra libre de todo cautiverio libre para adorar libre para orar libre para la luz de alabanza leer tu palabra en libertad en el nombre poderoso de jesús y hermano bendiciones saludos hermano arturo lópez saludos mi hermana marlene hermano antonio mi hermana irma lópez bendiciones dios lo bendiga todo grandemente en el nombre de jesús aleluya